¿Qué son las líneas de actuación con las que nos vamos a presentar a las elecciones? ¿Qué son las líneas de actuación con las que nos vamos a presentar a las elecciones? ¿Qué son las líneas de actuación con las que nos vamos a presentar a las elecciones? Y un partido, una institución, tiene que estar cerca de la gente, tiene que estar a pie de calle. Es un equipo muy renovado, lógicamente hay algunos cuantos, la minoría, que seguimos acumulando experiencias y un poco la sabiduría, pero también hace falta renovar las casas y darle nuevas dosis de ilusión, porque la gente que entra nueva, lo que aporta sobre todo es ilusión, nuevas ideas y nuevas ganas de trabajar y de aportar. Yo creo que traemos una gente muy comprometida con el pueblo y eso es lo más importante. Yo creo que son gente de valía, como he dicho en el discurso, pero lo más importante es que tienen un compromiso con el pueblo y con el futuro del pueblo, con su pasado, pero sobre todo con su futuro. Yo me asusté un poquito, porque yo sí que nunca he trabajado de cara al público, soy de las que ha estado detrás, en el partido, pero detrás. Y una cosa que me llama mucho es que la gente joven, la verdad que estamos poquito en estas cosas, no se nos ve y creo que sí que tenemos cosas que aportar, que podemos mejorar mucho, que hay cosas que podemos mejorar mucho en el pueblo, en Amoribieta, y más que nada eso, un poquito ser la voz, digamos, entre comillas, de la gente joven y hacer cosas para todos.